Usted, Orlando Salvador López, como funcionario o empleado público, abusando de su cargo de su función, realizó un acto ilegal en perjuicio de la Administración Pública. Toda vez que el 13 de agosto del año 2018, a las 11 horas con 42 minutos, se apersonó como abogado defensor del señor Juan Francisco Zorosa Nocopa dentro de la carpeta judicial número 0187-2018-0041, a cargo del juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de suicidio y u otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala, ubicado en la 15 avenida 15-16, barrio Gerona, primer nivel, edificio central del Ministerio Público, Ciudad de Guatemala. De igual forma, el 12 de febrero del año 2019, a las 9 horas con 22 minutos, compareció e intervino actuando en su calidad de abogado defensor dentro de la solicitud de audiencia de control jurisdiccional y procedencia de primera declaración del sindicado Juan Francisco Zorosa Nocopa dentro de la causa 0187-2018-00411, a cargo del juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio y u otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala, ubicado en el primer nivel del edificio del Ministerio Público, 15 avenida 15-16, de la zona 1, barrio Gerona, ocasión en la cual se declara sin lugar la solicitud de control jurisdiccional formulada por el Ministerio Público, así como sin lugar la solicitud de citación a primera declaración.